Música Estamos nuevamente de regreso, estamos para continuar con nuestro programa y en este bloque quisiéramos darle la participación de todos los ciudadanos de todas las personas porque realmente queremos reiterar las participaciones anteriores de las ediciones que venimos tratando sobre este problema, sobre esta situación que atraviesa nuestra provincia de Sechura, donde hemos tenido réplicas personales a nuestro programa por las personas que tenemos en nuestro programa, por las personas que participan aquí en nuestro programa y es momento de aquella persona que nos están viendo a esta hora de la noche, que estamos acá con presencia del exgerente del FOSPIVAI, poder conversar e interrogarles. De repente, a mí en este momento se me escapa una pregunta que tú la puedes hacer. De repente, el presidente de la comunidad nos debe estar viendo. De repente, alguna persona allegada y quiere hacer una interrogación, lo puede hacer. Estamos aquí en este programa y damos todas las comunicaciones, le damos participación. en este programa, sean opiniones en contra, sean opiniones que de repente nuestra opinión no les parece bien, algo no está bien, algo quieren interrogar, pueden hacerlo. Tenemos una línea telefónica, es el número 949475740. En esta edición que tenemos acá, al ingeniero Luis Panta, para poder conversar y para poder dialogar en esta oportunidad, poder escuchar la versión propia, la versión de él y poder interrogarle las situaciones que está atravesando en esta oportunidad el FOSPIVAI. Quisiera que terminamos, nos fuimos al corte comercial con el tema del canal de Tierras Coloradas. Yo quisiera decirle, en días anteriores tuve una comunicación de un agricultor, del anexo de Coronado. En realidad, su manifestación, su forma de expresarnos, de repente podía ser chocante para nuestros televidentes, las expresiones que de repente vierten a través de las comunicaciones, pero tenemos que también poder responder. Quisiera que nos diga, en realidad, a pedido de usted, se pidió que esta campaña, esta pequeña campaña, son dos campañas que los agricultores hacen y como se les denomina la campaña grande y campaña chica, pero la campaña principal ya lo habían perdido. Porque desde estos meses anteriores se les había anunciado que se les iba a ejecutar este proyecto, sin embargo, ya estaba perdido la campaña grande, como se dice. Yo entiendo que ha habido demoras en este proyecto y básicamente por el proceso de selección y los tiempos que toma, la definición de los términos de referencia con la coordinación con la Municipalidad de Bernal. A pesar de que realmente nosotros tuvimos algunas observaciones técnicas, en realidad la idea era de que los tiempos se pasaron y realmente durante la última convocatoria se perdieron casi cuatro semanas porque no nos reuníamos con el Comité de Asesores para poder abrir un sobre. Esto adicional al hecho de realmente, el proceso lleva a la realización de un contrato y el contrato exige un conjunto de documentos y los documentos dentro de esos cartas fianza van haciendo que realmente esto pase en otros días más hasta que se complete y realmente se recién se complete. ¿Usted como gerente hizo el pedido para que no hagan cultivo en esa campaña grande? No, no, en ningún momento. En ningún momento conversábamos, sí, generalmente como iba y regularmente me reunía con algunos dirigentes de la margen izquierda porque ahí está precisamente gente con la que realmente el año pasado que inauguramos el canal San Pedro de Villavista, también pertenecen a la Junta Regante de San Andrés. Y con ellos, contentos en aquella oportunidad cuando se inauguró este canal, Canal La Luz, prácticamente sabían de que realmente el otro canal demoraba. Inclusive con ellos dijimos, ingeniero, mire, les dije, señores, la Municipalidad de Bernal ha ingresado otro canal, un poquito más, otro pedido de un canal que realmente consideramos que realmente sale hasta más rápido porque esas trabas que tiene este proyecto. Pero en realidad en ningún momento les dijimos que trabáramos porque nosotros planificábamos los tiempos y recién hace dos meses nos hemos reunido con algunos. Pero estaba previsto para meses anteriores ejecutarse porque la Junta de la Comisión de Regantes tuvo que prever eso y no permitir a los agricultores que cultiven en esta campaña grande. No hubo ningún comunicado de que ya se estaba culminando esto, en ningún momento. Hemos tenido reuniones, sí, previendo los tiempos y como les dije hace un momento, hace alrededor de dos meses, mes y medio con el señor Asgardo Chunga, con don Asgardo, nos reunimos y dijimos, bueno, ¿cómo va a demorar esto? Porque, ingeniero, díganos cuánto va a demorar así, ya salga el contrato. Demora la contratación, la documentación, les digo, dos meses y medio. Ahí es donde prácticamente ellos dijeron que iban a hacer un cultivo de frejoles, ¿no? Así que realmente, si bien es cierto, claro, el proyecto viene también desde el año 2015, ¿no? Pero yo aduzco que realmente el haber iniciado con un valor y haber disminuido el valor, digamos, del proyecto, llevó a ciertas especulaciones, es decir, ¿por qué baja un proyecto? O sea, ¿por qué no subieron, mejor dicho? Eso generó realmente también una estela que no es buena y al final, al cabo, es que realmente nos afectó en el tiempo, ¿no? Eso, pero en sí, en realidad, hay agricultores que se han visto afectados por no poder hacer este cultivo de lo que se le denomina la campaña grande en esta zona. Hemos tenido versiones de agricultores, hemos tenido también la versión del presidente de la Comisión de Regantes, porque él le ha reiterado un documento que le dé a informe cómo estaba este proyecto. Esto ha sido el 9 de febrero, que él ha ingresado un documento, o el 9 de febrero, donde usted ha dado respuesta, es al pedido de ellos, donde solicitan en qué condiciones se encontraba ese documento. Claro, en esa oportunidad ya estábamos concibiendo que prácticamente la convocatoria y la convocatoria se declaró desierta. Participaron tres propuestas y ninguna cumplía. También a veces nosotros tenemos propuestas y si no cumplen los requisitos, por más que realmente estemos surgidos, tenemos que cuidar básicamente la integridad de los recursos económicos de POSPIBAY. Eso prácticamente llevó a que el proceso que se culminara en marzo, comenzara el otro proceso inmediatamente en el medio de abril, y ese es el que estamos hablando ahora de que ya se ha concretado. ¿Usted cree que con su salida de gerente del Fondo Social, quienes se verán afectados? A mí me preocupan varios proyectos en realidad. El proyecto de la Universidad Nacional de Piura, la sede descentralizada de Sechura. Trabajamos desde el mes de, desde el 20 de abril para poder definir el proyecto y ahora prácticamente lo replanteamos porque nos pidieron cambios cuando lo replanteamos. Al final se declaró que todavía no, que requería más información. Se debía ver esta reunión del 25 de mayo, al final y al cabo no se vio y lo que me preocupa es que habíamos generado un compromiso con la Universidad Nacional, con la vicerectora y conjuntamente con la UGEL y con el alcalde para esa manera. Y fue una reunión en la Universidad Nacional conjuntamente con los jóvenes estudiantes, dirigentes. Y con ellos hemos ido y hemos comprometido que realmente esta sede se haga. Y por supuesto que nosotros teníamos que proponerlo al Consejo Directivo. Y lo propusimos inicialmente en el 24 de marzo y prácticamente, abril, perdón, abril. Entonces ya prácticamente la corrección se hizo para que a mediados de mayo se aprobara. Porque hay un modalidad de grabación virtual. Se comunican todo por la red y dicen estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Lo cumple la información. No se dio. Lamentablemente no se dio. El tema es de que realmente ahorita la universidad está poniendo, digamos, ciertas condiciones para que realmente continúen ellos. Y la idea era simplemente asumir el compromiso de que la juventud necesitábamos ayudarla porque realmente en la prioridad uno estaba considerada en las becas. Y las becas no las hemos podido generar porque realmente pensamos que si son muy altas, el alto costo de transporte y alimentación para ir a Piura todos los días. Y consideramos que era mejor invertir. Ha salido el proyecto por su orden de 960 mil soles, pero incluye laboratorios con computadoras, una reformulación completa de la 14-7-8, los espacios, los parques, las áreas administrativas, los servicios higiénicos, todo. Y espero que realmente se ve lo más pronto posible. Que realmente no se afecte porque estos jóvenes necesitan seguir continuando estudiando. Es lo más importante para la sociedad, estar educados. Al hablar de la reeducación me viene a la mente la comunicación. Tuvimos una comunicación telefónica en un programa anterior por parte del señor Calixto de Santoval, donde nos indica educar a la población sobre la situación del fondo social, del FOSPIBAY. Lo cual también temas contradictorios. Cuando una persona sale, se comunica y dice educar a la sociedad. Sin embargo, hay personas que no dicen una sola palabra con programas que realmente tildan con adjetivos irreproducibles a personas paisanos nuestros, comuneros, sechuranos. Eso no llega al tema de repente, pero quisiéramos que esas personas que nos piden educar también salieran a decir a esos médicos que hacen ese tipo de comunicación. Al hablar de educar a la provincia en las instituciones, quisiéramos que nos diga un poco, porque refiere dos preguntas. ¿Quiénes son los que deciden y quiénes son los que ejecutan en el FOSPIBAY? En realidad es un sistema de atender primero las solicitudes, hacer un estudio sobre las demandas internas que hay y también analizar las deficiencias fuertes. Uno de los puntos que tenemos ahorita, por ejemplo, es el tema de violencia familiar y el problema vinculado al plan de vida de los jóvenes que salen de secundaria, que forman matrimonios muy jóvenes y generan matrimonios disfuncionales y generan niños con deficiencias nutritivas y bajo capacidad de conocimiento. Yo le doy una pregunta. Si, digamos en una forma, yo presento un proyecto intra-evaluación, ¿quién lo va a decidir? ¿Los integrantes, los directores del Fondo Social? Primero tiene que adecuarse a las prioridades que tiene marcado la intervención de FOSPIBAY. Luego de eso se hace un análisis que realmente corresponda a la realidad, que se ajuste a la realidad. Luego de eso se desarrollan unas fichas de evaluación preliminar. Claro, vamos a poner mejor un ejemplo que sea una municipalidad distrital. Vayan a pensar que estoy por presentar un proyecto al FOSPIBAY. Vamos a poner que una municipalidad del distrito de la provincia de Sechura presenta un proyecto y pasa los filtros, como usted dice, que se adecua a las finalidades que tiene el FOSPIBAY o por lo que tiene que trabajar el FOSPIBAY. Los que deciden son los directores. Al final es el directorio. ¿Quién ejecuta? FOSPIBAY. O sea, ejecuta la gerencia. La gerencia. La gerencia. Sí. La gerencia organiza toda la información y la propone. Recién la aprueba el consejo directivo y luego retorna a gerencia para la ejecución. ¿Usted la ejecuta, pasa a la mesa directiva y luego nuevamente a gerencia? A ejecución. Ya mejor dicho, a ejecución. Primero se prepara la información para poder decir que este proyecto corresponde. Pero son muchos los factores que influyen en esto. Son muchos los factores. La compra de las compactadoras, la compra de la ambulancia para Sechura. El hecho de inclusive de intervenir en Puerto Rico, en la zona de transitabilidad que tenemos en Puerto Rico, que realmente fueron afectados por el fenómeno del Niño Costero. Son proyectos que se plantean y necesitan con celeridad avanzar. Pero estos proyectos, por ejemplo, se aprobaron hace un mes y 20 días. Pero si el estudio no está terminado, no podemos aprobar el contrato. Ese es un procedimiento. A veces dicen, señor, ya lo aprobaron, contrate. No es tampoco así. Y después viene un mal contrato y realmente nosotros tenemos la responsabilidad. Ese es el gran tema que tenemos que cuidar. ¿Han visto cuatro integrantes que integraban a la mesa del directorio? Si dos estaban de acuerdo y dos estaban en contra, ¿cómo se definía? Antes se definía cuando eran cuatro que el presidente tenía la capacidad de discernir. O sea, se hacían dos y dos. Y si el presidente estaba en uno del grupo de los dos, de hecho, ¿tenía la capacidad de dar un voto si es que estaba de acuerdo o no? Ahora con el representante del Ministerio de Energía y Minas, serán cinco. Si hay tres, o sea, si hubieran tres en contra y dos a favor de un proyecto, definitivamente el presidente ya no tiene voto adicional. Bueno, en este caso prácticamente el voto adicional sería como decir tres a tres, ¿no? ¿Tres a tres? Sí, sí. Es un poquito complicado. Pero aquí hay un tema. Me hubiera gustado, yo sé que realmente el Estado busca a través de la participación de una persona representante del MINEM en los fondos sociales a esto, ¿no? A tener un poco más de capacidad de selección de los proyectos, una intervención más correcta, todo. Pero en la última reunión el señor vino por primera vez y votó a favor de mi salida. Sin conocer la realidad, sin conocer Sechura, ni siquiera vino a Sechura porque estuvo en Piura y se regresó. Nos llamó mucho la atención. Organizó todo, fue el secretario de actas, dio un voto a favor, de acuerdo al favor del presidente de la comunidad. No conocía la problemática. No entendimos y justo realmente me agradó el alcalde que mostró su total desacuerdo que realmente esa no es la forma, ¿no? Porque viene una persona a generar una estabilidad a la institución. No se estuvo por la vez. Primera vez que vino, el señor Benítez Pizcoya, aquí lo recuerdo porque ni siquiera cuando entró me miraba la saludón ni nada, entró de frente y vino con una disposición ya. Ya venía con el chip grabadito, él tenía que hacer algo, no sé. Al final terminaron decidiendo el CES del gerente. Y él votó a favor. Yo no entiendo por qué. Hay una duda ahí. O sea, es su rol, y yo he pedido una reunión con el ministro, yo he pedido, porque yo voy a ir, y he pedido una reunión. Porque voy a hablar, porque realmente, precisamente, yo estoy haciendo una maestría en la uni con un profesor del Ministerio de Energía y Minas. Y he hablado sobre el tema porque realmente su rol es articular, armonizar, generar buenos proyectos, pero al final y al cabo, personas como ese señor Benítez Pizcoya, no sé realmente cuál es su rol. No conoce la realidad. Ah, no, primera vez que venía a la reunión. Primera vez. Yo no entiendo realmente qué pasó ahí. Hay algo interesante, pero déjeme ver que tampoco me voy a quedar de brazos cruzados. ¿Usted en algún momento ha visto un tipo de irregularidades por alguna de las instituciones? No, he visto algunas cosas que realmente, como le dije inicialmente. He visto realmente de que hay algo muy extraño de que varias empresas pertenecen al mismo conglomerado. Y no sé quién los está protegiendo. Y yo espero reunir la información para dárselas porque realmente eso es lo que me preocupa. Porque yo no voy a apañar. Si la comunidad me apoye para llegar aquí a gerente, yo no voy a ir de la mano en esas cosas. ¿Por qué? Yo vivo aquí en el centro de Sechura. Yo no estoy como los asesores escondiditos en mi oficina en Piura. Por eso pido yo. Que sean asesores de Sechura. Que participen gente de Sechura en el comité de direcciones. ¿Quiénes contratan los asesores? Cada una de las empresas. Cada una de las empresas que participan en el miembro del directorio. O sea, ¿las empresas contratan los asesores del directorio? Sí, ellos asesores forman el comité de adquisiciones. O sea, ¿y usted no hay un asesor de...? No, nosotros no tenemos. El comité de adquisiciones son ellos. Podemos facilitarle un equipo de revisión que está incorporado dentro de la institución y que realmente hace que ayuda, que revise. Pero la idea es de que queremos un poco más de sensibilidad. Queremos que el sechurano tenga un rol más directo. Pero... Eso es lo que exijo yo realmente. En esta oportunidad se chura, o gran cantidad de gente de sechura. Y también quisiera aquí decirle, porque en realidad yo he recogido diferentes opiniones, de personas que confunden, confunden la comunidad, Fundación Comunal y el FOSPIVAI, incluso diciendo que de repente es una sola institución. ¿Usted en alguna oportunidad no se ha preocupado por informar el Fondo Social, cuáles son sus fines, el Fondo Social, cuál es el trabajo que hace, cuál es el trabajo que tiene que hacer, si está dentro de sus competencias, hacer el proyecto de agua y alcantarigado, hacer trabajos de agricultura, adquirir maquinaria? Sí, sí. En realidad, al comienzo cuando he llegado yo, FOSPIVAI era una institución en la que realmente nadie la conocía ni dónde quedaba. Ni sabe, y sus ejecuciones de gastos eran tan bajas, que realmente yo siento contento ahora que realmente se está recuperando y va a un ritmo ascendente. ¿Usted se va contento? Yo pues voy tranquilo, me voy con la conciencia tranquila. Y el tema, el ProSan, ¿es una inversión del FOSPIVAI? Es una inversión que hizo FOSPIVAI desde que antes yo que viniera, hicieron un contrato de donación, donación de 5 millones de dólares. ¿5 millones de dólares han sido destinados? Ya estaba eso firmado en un acuerdo, realmente. Pero hubo siempre la voluntad de querer, digamos, ajustar algunos temas, básicamente la visibilidad. Y cuando le digo yo, es que cuando llegué yo, realmente la institución estaba muy de venida a menos, no tenía una imagen corporativa, no tenía una estructura orgánica, no tenía instrumentos de gestión. Hoy en día tiene una nueva estructura orgánica, tiene instrumentos de gestión, tiene manuales de procedimientos. Estábamos encaminados a un sistema de red para manejar y administrar. ¿A qué se debe eso? Hernán, ahora tenemos sechuranos dentro. Yo yo pido y exijo que realmente se proteja a esos jóvenes de sechura que han comenzado a trabajar con nosotros y que han permitido realmente fortalecer el fondo. Esas personas realmente tienen las condiciones idóneas para poder, digamos, trabajar y desarrollar un buen trabajo al interior de la institución. ¿Ese trabajo que usted dice que ha mejorado, ¿a qué se debe? ¿A su participación como gerente? Es un trabajo de grupo, es un trabajo de equipo. Es un trabajo de equipo, uno solo no lo puede hacer. ¿Gerente, gerente y más integrante de funcionarios o gerente y directores? Básicamente no, es gerencia, el equipo interno, porque hemos concebido... Funcionarios y trabajadores. ...de equipos internos, sí. Hemos reacomodado el equipo, hemos dado, digamos, un nuevo orden. Tenemos dos reuniones por semana, revisamos, inclusive estábamos culminando plan estratégico, estábamos, quinquenal, todos decían que tenemos que desarrollar ya un plan operativo, realmente es cierto, tantas necesidades que había, que realmente nosotros hemos tenido que trabajar sobre la base de las demandas, y las demandas son muchas. Hay que comprender que realmente, si bien es cierto, coordiné con el presidente y con el alcalde, es porque prácticamente entendí que realmente él podía hablar de proyectos. Y me hubiera gustado hablar lo mismo con el presidente de la comunidad. ¿Alguna vez trató de...? Pocas veces hemos hablado de un criterio de una visión de sechura, ¿qué queremos para sechura? Le he hablado con la directora del CLAS, le he hablado con el gerente del... la directora de UGEL, el gerente del CLAS, hemos hablado con ganaderos, hemos hablado con la gente de las instituciones menores, los colegios, directores, y realmente yo pido de que realmente también que cesen esos celos de que por qué con el alcalde, por qué... Realmente me parece absurdo, cuando deberíamos trabajar juntos todos en una misma dirección. O sea, hay personas que dicen que el alcalde renuncia porque sacan al gerente, hay un gran lazo de amistad, hay un compromiso... Es que fue una indignación porque prácticamente se notó muy abiertamente de que era la comunidad quien estaba prácticamente incidiendo... Como si estaba manipulando a las empresas, al representante del ministerio... Es muy delicado ese tema, ¿verdad? Pero realmente yo no entiendo las razones que manifestaron en ese momento eran tan pobres porque realmente el presidente de la comunidad me decía que no había informes, no habían cuadros, no habían modelos. Yo le pido, ahora que ya estoy fuera de posibilidad, puedo decirle ¿Dónde están los cuadros, los informes, la transferencia de la Fundación Comunal y la comunidad? ¿Dónde están? ¿Dónde está la rendición? ¿Qué trabajos se han hecho sustanciales? A ver, usted me dice, como dice Simos, el molino. Ese molino tiene parado un año. ¿Qué significa eso? En un enfoque privado eso ya hubiera quebrado. Yo diría que realmente ahí necesitamos hacer ajustes, ¿verdad? Necesitamos hacer ajustes. Es algo que realmente tenemos que ver... Estamos próximos a elecciones y tenemos que también elegir a gente que realmente quiera trabajar por Sechura, porque realmente así vamos a pasarnos llevándole bolsitas de cosas a la gente y esa forma no es resolver el problema del desarrollo de Sechura. ¿Esta situación usted considera que sí puede perjudicar a la provincia de Sechura en los proyectos? Sí, en realidad, son varios proyectos que están pendientes. Varios proyectos. Está el programa de Educando para el Futuro, para secundaria, que también debía iniciarse y que teníamos que revisar los costos. ¿Sabe cuántos somos en Fosvivay? Somos 12 personas. ¿Trabajadores? Sí. 12 personas. 12 personas que realmente vemos todos estos trabajos, todos. Y dentro de eso, evaluar toda la parte económica, financiera... ¿Las 12 personas son de Sechura? No, tenemos 3 personas de Piura. Y 9 personas de Sechura. Las demás son Sechura. Y siempre hay donde mío, que realmente los jóvenes sechuranos que hemos buscado para que ingresen, caramba, por favor, terminen su carrera, saquen su título, su colegiatura. Fosvivay tiene que ser para los sechuranos. Y eso realmente, la idea es que tenemos que trabajar fuerte para que al final y al cabo las decisiones, todos sean manos de sechuranos. Eso es lo que yo también rescato del grupo de sechuranos que siempre exigió esto, porque realmente veo que la sensibilidad es mayor cuando tú vives aquí. Vives a flor de piel los problemas que realmente atravesamos. Eso es lo que realmente le diría, Hernán. Sí. Pero ante su salida de usted, Sechura, gran parte de Sechura, ha sentido indignación. ¿Usted siente que hay sechuranos que se han sentido representados por usted, que han sentido, de repente han estado respaldando su participación como gerente? ¿Hay personas, hay sechuranos que realmente... Usted sabe que mi función es eminentemente técnica, ¿no? Sin embargo, porque yo vivo aquí en el centro, siempre vivo, me conozco con toda la gente, todos me conocen, mi familia, por eso que realmente yo saben que correctamente me he dedicado, y por eso le digo yo y le reitero, que realmente he trabajado con una entrega total a FUSPIVAI. ¿Usted cree que hay profesionales que puedan sustituirle...? Sí, hay, claro que hay. Sí, tampoco no voy a decir que es el único. No, hay, hay jóvenes. Hay tal ingeniero Raimer Ruiz, joven que lo estábamos formando, yo dije algún día a ustedes, yo les digo a todos ellos, ustedes tienen que darle sostenibilidad a una institución. Muy bueno, un ingeniero que realmente a carta a cabal hemos podido empatar muy bien, trabaja duro, tiene un trabajo muy rápido, muy eficiente, negocia, conversa con la gente para avanzar, es... Esa mecánica verdad nos interesa, y muy transparente, muy sesudo, y realmente yo lo felicito, en el momento que me he despedido de ellos, les he pedido que acten, sigan dando lo más que puedan por la institución. Yo realmente seguiré aquí caminando por Sechura, mientras esté aquí, esta parte que realmente tengo que ver algunos proyectos personales, pero siempre seguiré aportando por mi ciudad. ¿Usted ha hecho viajes a la ciudad de Lima de repente sin obtener resultados? No, casi la mayoría de reuniones que hemos ido, inclusive las últimas cinco o seis reuniones, han sido en conjunto con el alcalde para acelerar el proyecto de Agua y Sechura y Parachique. Inclusive tres de ellos han sido con el alcalde de Parachique. ¿Por qué? Porque hay una mesa cuadrada donde nos reunimos todos, Ministerio de Vivienda, PNCUR, las autoridades, el director de la EPC Grau, y todos los alcaldes de toda la región. Y ahí vemos los dos proyectos que están dentro de un plan, que son Agua y Sechura y Agua y Parachique. Y la idea es presionar para poder lograr. ¿El sistema de Agua y Alcantarigado de Sechura usted considera que saldrá para este año? ¿Ya no sale para este año? Yo creo que sí. Sí puede ser. Si tengo fe que sí. Si tengo fe que sí. Y le aseguro. Y eso es una gestión que realmente... El día de hoy debía terminar. Lástima que ya no estamos estos tres días porque estábamos trabajando así a pulso. Y ahí es donde yo reclamo a veces que tiene que haber un ingeniero sechurano que siga los proyectos porque el sechurano le pone más ganas. ¿En cuánto estará valorizado? ¿En cuánto finalmente se ejecutará el Agua y Alcantarigado? Bueno, llegará casi a los 270 millones, como le dije, 265 millones, 670. Y realmente el gobierno está esperando que se termine nada más. Y precisamente el congresista Martín Elizana quien nos acompañaba en todas las reuniones. Ya la última vez inclusive estaba tomando fotos, mandando actas, reuniones para que... Porque yo no sé por qué se estaba perdiendo la confianza. A veces inclusive se lo digo, se lo digo, Hernán. No, yo estoy estudiando una maestría en la uni, en Lima. Y viajo otra vez el viernes a mi maestría. Pero realmente muchos decían que se va a Sechur, a Lima. Yo vivo en Lima. O sea, se va a Lima a pasear. Pero si yo voy el día, el sábado y el domingo estoy estudiando y el domingo en la tarde nuevamente regreso. Yo no sé por qué tanto celo. Realmente uno está enfocado en estudiar. Pero por último, el debo entiende que me ha dado los certificados y las fotos de la universidad. ¿Y usted vive en Lima? Claro, he estado viviendo en Lima. Soy sechurano, pero vivo en Lima. Vivo en Lima. Claro, porque me había dicho yo vivo aquí en el centro de Sechura y dice yo vivo en Lima. No, sí, mi casa está ahí en la esquina de frente a... O sea... En La Farma, ¿no? En la casa de mis padres, ¿no? Donde ahora vivo, ¿no? Pero también vive en Lima. Claro, siempre he vivido en Lima. 40 años he vivido en Lima, ¿no? Entonces, usted considera, usted cree y tiene la fe bien puesta de que sí, este año se solucionará el problema que agudiza la necesidad de Sechura, que es el agua de Alcantarigada. Mire, yo tengo fe que realmente se va a dar el paso. No es una acción rápida porque realmente son inversiones muy largas. Sin embargo, no solamente Sechura, sino Sechura y para Chiquet se terminan. Se terminan. Pero, ¿saben una cosa? Me gustaría que no le pongan trabas al interior de la gestión que venga porque realmente ya está encaminado, estaba todo encaminado para antes del... 13 de junio, inclusive, nos dijeron ya fecha. 13 de junio terminar el expediente. Perder dos, tres días. O sea, si se está perdiendo ahorita dos, tres días, después van a decir, ¿ves cómo no sale? Y así vienen los problemas después, ¿no? Pero lo hemos dejado encaminado. Y realmente la idea es de que ya el expediente de Sechura, había un problema del electromecánico nada más para determinar los costos, pero ya la idea del compromiso era que para el día viernes ya estaba culminado todo. ¿Esta ejecución también está dentro de los fines de FOSPIVA? No, la ejecución no. No, pero, o sea, el FOSPIVA se crea para estas finalidades de... Para los estudios, sí. O sea, para ellos. Para estudios, sí. Pero para ejecución, con esos montos muy altos, no alcanzaría. Ese es el Estado ya. El Estado ya los tiene comprometidos. Está, es más que, tenemos la suerte de que Sechura, y no tengo la ficha, Sechura y Parachica están convertidos en prioridad. El estudio será cubierto por el FOSPIVAE. El estudio todo, todo el estudio. Y todo el estudio... De perfil a expediente. De perfil a expediente, su valor, ese es el que estará valorizado en 270 millones. No, esa es ya la ejecución. La ejecución, sí. ¿Cuál es lo que va a pagar el FOSPIVAE? ¿Cuánto? El FOSPIVAE ha venido pagando alrededor, debe ser alrededor de 5 millones y medio, un expediente de buenas encuestas, entre todos los estudios que se han tenido que modificar. Y de factibilidad, expediente, todo. Eso es lo que estaría gastando el FOSPIVAE. En el caso del proyecto de agua de Sechura, son ya casi 6 millones. Y el Estado estaría invirtiendo algo de 270 millones de soles. Eso es lo que realmente tenemos allí y espero que realmente se culmine ya en junio y puedan comenzar la gestión ya a nivel de Congreso, a nivel de Ministerio de Economía y Finanzas. O sea, luego del 13 de julio, ¿qué pasos seguían? Ya ese manejo a nivel de presupuesto, a nivel de MEF. Pero para eso hay que tener apoyo del Congreso. Y en el Congreso ya tenemos dos congresistas que están muy abocados conjuntamente con el alcalde a trabajar en eso. En eso estamos. Muy bien. En esta situación, este es el problema que realmente aqueja tanto a la población de Sechura. La problemática del agua es el problema que esperan y han esperado de los alcaldes, de este alcalde, de la alcalde anterior. Ahora de repente los candidatos saldrán de repente a decir si no se logra solucionar hasta los días de las campañas, los mítines, saldrán todos de repente ofrecer que se va a solucionar el problema del agua. Mire, como le dije, es que ese proyecto se ha tenido que ver hace 30 años. A pesar de que realmente no es un problema que nos atañe solamente a Sechura porque en la mesa está el alcalde de Setalara, el alcalde Suyana, el alcalde de Paita, el alcalde de Castilla, el alcalde de Piura. Están todos los alcaldes viendo que todos están con deficiencias muy fuertes. Suyana tiene un problema de rotura de agua y desagüe y combinación de las líneas y contaminación terrible que no saben por dónde empezar. Talara tiene deficiencias de agua y están haciendo todo lo que es un reservorio planteando un proyecto superior a los 400 millones. O sea, realmente no somos los únicos que realmente tenemos problemas. Es un problema que ha debido de contemplarse con bastante interioridad. Sin embargo, hay que mirar al futuro y hay que mirar que realmente la idea es resolver este tema. Estamos ya finalizando. Quisiéramos poder decirle a nuestros televidentes, a las personas que realmente de repente no conocen lo que es FOSPIBAY, a las personas que deben de saber que existe una institución como es FOSPIBAY, que existe fundación comunal, existe la comunidad, donde realmente son instituciones diferentes, distintas. O sea, el presidente de la comunidad es presidente de la fundación, es integrante del fondo social, pero las tres son diferentes instituciones. El alcalde de la municipalidad es alcalde, integra el fondo social. Ahora es presidente del fondo social. Ahora es presidente del fondo social, lo que realmente debe conocer la gente. Debemos de darle a conocer. Esto, ¿usted no cree que también es tarea de las personas que tienen a cargo de poder darles a conocer las instituciones que están instaladas, las instituciones que hay acá en nuestra provincia? Porque realmente la verdad que en oportunidades yo conversé con personas y me manifestaban, me ponían de manifiesto como si el presidente de la comunidad era presidente del fondo social. O sea, tuvo su oportunidad de ser presidente, tuvo su oportunidad. Es rotativa. Claro, es un tema rotativo, pero no. O sea, como si la fundación y el fondo social es la misma institución. O sea, como si fuera la misma institución. Son diferentes. y lo que realmente en estos momentos atraviesa, podemos decir, porque hay comuneros que están, bueno, de repente contentos con su salida. Porque pueden haber ciudadanos, de repente la mayoría, de repente la mitad está contento y la mitad está descontento, o de repente la mayoría está descontento, pero hay diferentes opiniones. en ese caso yo quisiera decirle, usted, ¿qué le puede decir a la gente o qué nos puede decir? ¿Qué es, cuánto ha sido lo que ha ingresado mientras usted ha sido gerente al fondo social y cuánto se va gastando? Claro, la ventaja es que como le dije que realmente a partir de 2016 ya las ejecuciones de gastos superaron los 15 millones. Anteriormente, los años anteriores no superaban 7 millones. 15, 17 millones en el 2017 y para este año 28 millones. Y la idea es ir subiendo pero también teniendo cuidado de que realmente hay una proyección a futuro de descenso de los aportes y hay que tener una reserva que permita programar o guardarla para algunos proyectos grandes. O sea, a medida de que realmente va bajando y si es algo se lo dejo, lo dejo para que realmente usted vea porque este cuadro que ve usted aquí los aportes van bajando y las ejecuciones son los azules. O sea... Ahí están las cifras, están todos. Tenemos que ser responsables en eso. O sea, si... Muchos dicen ¿por qué no se gasta? Pero si ya tenemos 126 con dos proyectos, tres proyectos más superamos los 130. Pues tampoco se trata de gastar todo bien rapidito. 130 millones que está comprometido ya. Que ya están comprometidos. Sí, ya son proyectos que están definiendo bien los expedientes, revisando bien las intervenciones. ¿Y cuánto es lo que hay? ¿Cuánto es lo que hay y dónde? ¿En el fondo social en estos momentos? En este momento alrededor de los 122 millones. ¿200? 122. 122. De los 171 que ingresaron. De los 171. Más un intereses... Y están gastados y comprometidos 126. 126. O sea, estamos hablando de que habría un promedio de 45 que todavía no están ni comprometidos ni gastados. Claro, exactamente. Pero tenemos que siempre tener... Habíamos previsto que se gastara... O sea, van a seguir ingresando aportes por parte de las empresas. Claro, pero acuérdense que no estamos ni a mitad del 2018. Y dentro de este... La mitad del 2018 van a surgir otros proyectos que pueden ser de unos 15 millones más. ¿Cuánto subiría ahí? Casi 140. Pues la idea tampoco no es gastarse todo. La idea es generar un fondo de contingencia. Y para eso es que realmente se había concebido de esa manera. Pero este cuadro le permite ver exactamente qué cautela debemos de tener. Nada más. Claro, o sea, porque en realidad es lo que debemos y debe conocer la población lo que realmente lo que en realidad causó sorpresa y que todas las personas el día que hizo una conferencia el alcalde no saber cuánto exactamente era lo que había en el Fondo Social siendo presidente. Lo que pasa es que realmente es muy difícil, claro, él es presidente pero yo le aseguro que le preguntaba a todos los demás igualitos, ¿no? Es un poco difícil, ¿no? No puedo responderle yo por otra persona pero le voy a decir que estas cifras para nosotros también manejarlas y con lo que es ejecución por sectores, por distritos, por años, todo lo tenemos controlado. Y todo eso lo entregamos a todo el consejo de directivos. Es algo que realmente él debería simplemente de haber dispuesto. Eso de repente en el momento que tenía no tenía las cifras porque es muy difícil también tener toda esta información en la cabeza. Muy bien. ¿Qué es lo que finalizaría diciéndole a Sechura? ¿Qué es lo que realmente su mensaje final que le puede decir a Sechura a su salida? ¿Cuál en realidad es lo que le preocupa y cuál es lo que lleva de contento personal? De acuerdo a la experiencia vivida, el rol de Sechurano tiene que ser cada vez mayor dentro de las instituciones y dentro del fondo social si bien ahora tenemos un equipo Sechurano capaz que está impulsando una nueva gestión, un nuevo trabajo que hemos ido desarrollando durante estos 22 meses que he trabajado en el fondo social, realmente hemos podido revertir no solamente la capacidad, la cantidad de gasto, sino la calidad del gasto, hemos podido enfocar nuevos proyectos y dejar abiertos otros proyectos más. Sé que realmente hay puntos débiles al interior de la institución y realmente la idea es que los comités de adquisiciones, las personas que ejecuten las compras tienen que ser un comité conformado por Sechuranos y pido que realmente todo eso sea en Sechura y que si bien es cierto que realmente estamos cada vez mejorando en cuanto a la percepción de cuál es la problemática que tenemos que atender, hay mucho por hacer pero lo más importante es articular las instituciones, si no hay una articulación poco lo podemos hacer independientemente, creo que es mucho mejor trabajar de la mano con las autoridades de salud, educación, gobiernos locales y trabajar y hoy día quiero aprovechar Hernán que me permitas un minuto para saludar a todo el personal del programa de promoción y prevención contra el dengue que trabajó desde el noviembre de 2016 concibiendo un nuevo modelo de programación que lo desarrollamos y realmente el día de hoy ha sido premiado en Lima como un modelo un modelo de gestión que servirá para aplicar a nivel nacional eso para nosotros es una satisfacción muy grande es un equipo multidisciplinario que ha venido trabajando con personas sechuranas todas que realmente han recorrido toda la ciudad personas de diversas especialidades que han hecho de este programa un símbolo que realmente dio la satisfacción de que Sechura no tuviera un solo muerto por dengue durante los dos últimos años les agradezco mucho a todos y como siempre especialmente al personal y al pueblo de Sechura decirles que realmente me voy consciente de que realmente he puesto el máximo esfuerzo para que realmente el trabajo por el bien de Sechura se haga con todas las instituciones y lo seguiré haciendo cuando realmente tengamos la posibilidad de articular con muchas personas como ya lo estoy conversando muchísimas gracias gracias Hernán muchas gracias a usted por su visita a nuestro programa del día de hoy agradecerle a cada uno de nuestros televidentes que están con nosotros si realmente el día de hoy hemos tenido a quien ha sido gerente hasta el día viernes 25 de mayo gerente del FOSPIBAY gerente del Fondo Social lo cual para poder escuchar su manifestación poder conversar y en realidad todavía seguimos esperando y reiteramos la invitación al presidente de la comunidad si lo cree razonable participar en nuestro programa lo invitamos para poder también escucharle su versión escuchar parte de él y a través de nuestro programa transmitirle lo que los ciudadanos los que los comuneros quisieran conocer lo que sea su su versión su descargo de repente hay diferentes versiones y que en realidad en en el ciudadano del comunero puede sacar una opinión una conclusión de lo que es el problema del Fondo Social lo que pasa lo que sucede lo que realmente los trabajos que se hacen lo que se vive al interior de esta institución y también el compromiso que tiene con la sociedad con la comunidad con la provincia agradecerle a todos y cada uno de nuestros televidentes nos vamos llegamos a la parte final tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas noches muchísimas gracias y cada uno Gracias por ver el video.